Voy a conocer la verdad, que me digas que es tu hijo, que solo puedo curar Y no le olvidaré, así me dicen mis hijos amores Acuérdense nada ya porque te duela, en un cambio es así y solo me cuelga Y no le olvidaré, así me dicen los hijos, corresponde ya que te ofendas Estoy viviendo en nuestros corazones ¡Se aplaza, Llega! Mi espécie no te cae, mi espécie no te cae Lo peor en el que nos hace Voy a conocer la verdad, y para mí que te ret moved Vas a tener que ir, lo peor en el que nos hace Voy a conocer la verdad, no me olvidaré, así me dice Esa es la palabra Hacerme decirme si acercas A perdonar ya que te duela Y no te lo necesito Hacerme decirme y no sufrir Por eso te da ya lo que te ofrendas Estoy de una emoción sola sola Hacerme decirme si acercas Por eso te da ya lo que te ofrendas Y no te lo necesito Hacerme decirme si acercas Hacerme decirme y no sufrir